A partir de julio, la renta dignidad de que se paga desde el 2008 se incrementará en 50 bolivianos, con lo que el monto para personas mayores de 60 años sin renta será de 350 bolivianos y con jubilación de 300 bolivianos. La última vez que se aumentó el bono fue en la gestión 2017, también con 50 bolivianos. Recordemos que actualmente el beneficio para personas mayores de 60 años y sin jubilación llega a 300 bolivianos por mes y a 3.600 bolivianos anuales y a 250 mensuales para los rentistas. La renta dignidad es un pago mensual universal y vitalicio que provee el Estado. El 6 de diciembre de la gestión 2018, el jefe de Estado anunció el incremento a la renta porque Bolivia está creciendo gracias a políticas económicas y a la nacionalización. En total, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, entre febrero de 2008, año que se crea la renta dignidad, y junio de la gestión 2018, el Estado erogó 24.210 millones de bolivianos, es decir, 3.478 millones de dólares para la distribución de este bono.